Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus Lo comentamos hace unos días Madre Teresa Campos está como nunca Enfrentándose a todos los conflictos De una manera tremenda Está fuera de sí, diría yo incluso Primero hizo un ultimátum a Mediaset Diciendo que le daban un programa o se iba Luego vimos como puso en cintura Bigota Roset Y ahora atención, se presenta con una portada Tremenda, tremendamente dura En lecturas, una entrevista hecha Por Mila Siménez, quien lo iba a decir En la que dice prácticamente que se enfermó De Lictus, fue debido a las puñaladas Que le habían clavado, dando a entender Que enfermó debido a Mediaset Y a Telecinco, de como la trataron Es muy duro decir todo esto Hacía mucho tiempo que no veíamos un tono Tan serio y directo a Madre Teresa De los tiempos en los que se fue a Antena 3 Creo recordar, nunca había visto Unas palabras tan duras contra Telecinco Y es una cosa que llama mucho Mucho la atención Yo la entiendo porque cuando cancelaron Que tiempo tan feliz fue con la condición De darle otro programa Ese programa nunca llegó Luego se habló de un programa de carácter político De mesa de debate Que el espacio ya es mediodía De sus soles Onega Y nunca contaron con ella La volvieron a engañar Se siente traicionada Se siente que están haciendo pasar el tiempo Para que acabe en Telecinco Y no se vaya a la competencia De ahí todo este revuelo, ¿no? Pero es verdad que el poder de Madre Teresa Campos Es muy limitado Solo tiene algunas revistas afín Algunas amistades Algunos periodistas que la apoyan Pero el poder de Madre Teresa es muy limitado Para enfrentarse a un gran grupo como Mediaset, ¿no? Además, en la entrevista Que se ve como si fuera una carta a Paolo Basile Sinceramente Dice Con mi edad puedo seguir trabajando Exactamente igual que hace un año Sobre todo me funciona Lo que tiene que funcionar La cabeza Y carga directamente Con los que la han tratado Como si fuera un vegestorio Yo entiendo La postura de esta mujer Llega un momento que Me pongo en su lugar Pero también hay que recordar Que los últimos años De Que Tiempo Tan Feliz Fueron muy irregulares No solamente en audiencias Sino también en salud Hubo momentos muy de susto En directo Porque la presentadora estaba mal Y tuvo que coger el testigo Terelu Y claro Yo entiendo que ahora mismo Se encuentra mejor Más fuerte Y con todo lo que está pasando Ha decidido volver otra vez A ser la María Teresa Campos Que todos recordamos Pero puede que sea mala idea ¿No? De todas maneras Un magazine De una tirada limitada De un domingo O algo así Podría ser, ¿no? Creo que María Teresa Campos Intenta Que Terecinco Siga contando con ella Y que vea Que tiene todavía prensa No sé Comentar Opinar Que os parece esa portada tremenda Suscribiros con campana Compartid el video Y muchísimas gracias Como siempre Por estar ahí ¡Chao! Si te ha gustado este video Suscríbete Y dale a like Y si quieres conocerme Visita mis videos diarios Además de las noticias De tus youtubers favoritos Y del mundo de los videojuegos ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!